...esfuerzo en pro de los bien entendidos intereses nacionales. Ahí están las familias que aún lloran la pérdida de seres queridos. Ahí está la destrucción vandálica de obras de progreso y civilización. Ahí está la economía de nuestra patria, al borde del caos por la acción de un desgobierno de carácter revanchista, sordo y prepotente ante las voces de la disidencia interna y obediente, dócil y genuflexo ante las instrucciones de partidos o grupos de poder foráneos. Falta una raíz tan única que no la podemos cambiar de la mano a la mano. Ahora, esas cosas son las que ustedes deben de presentar su escrito ante el huéspero penal. Para que ahí se siga la investigación. Persona que ha trabajado por el país, que estamos luchando para mejorar nuestro país y que ahora vienen ellos a hacer una cosa semejante cuando ellos están pregonando por la paz. Así quedó el vehículo en que fue acribillado el doctor Rodríguez Por y sus dos guardaespaldas. En el mes de septiembre de 1989, siguiendo el propósito de los cinco presidentes centroamericanos de implementar el esquema de pacificación en el marco de Esquipulas II, se da la primera reunión en México entre la Comisión de Diálogo y el FMLN, comprometiéndose mediante la firma de un acuerdo a discutir en las siguientes conversaciones la concertación del cese de hostilidades. A mediados de octubre de 1989, se realizó en Costa Rica la segunda reunión entre ambas delegaciones. Lamentablemente, el FMLN ignoró en esta ocasión el único punto de agenda establecido en México. Así como en México aceptaron que la base del proceso de diálogo y negociación es la democratización del país para llegar a la solución política, también ahora en San José aceptaron que para que puedan cesarse las hostilidades de manera definitiva, hay necesidad de acuerdos políticos. Sin embargo, el señor Cristiani ahora, ya fuera de mesa, en otro contexto, asume una posición que es la negación del acuerdo de San José, que es la negación de la capacidad negociadora de su comisión, y entonces no entendemos qué sentido tiene estar hablando con gente que no tiene ninguna posibilidad, ninguna capacidad de decisión y ninguna representatividad, que una vez que llega, el presidente dice en unos cuantos minutos todo lo que ellos fueron incapaces de decir en dos o tres días de trabajo. Y nosotros no podemos dejar de hacer la guerra mientras no haya precisamente una finalización adecuada, justa y conveniente para todos los salvadoreños. Un mes más tarde, el 11 de noviembre. La insurrección estaba en marcha. Solo la masa insurreccionada puede cubrir con un manto de silencio la gran movilización de medios, recursos y personas que la ofensiva demandaba. Imagínate, el enemigo lo sabía, y aún así, el 11 de noviembre a las 8 de la noche, comenzamos el vergaseo. Por la masacre de los compañeros de penastas, decimos aquí presente, el FMLN va a meter hasta la victoria final, junto con sus masas combativas, el pueblo, el trabajador y campesino. Iniciamos la ofensiva fuera a los fascistas, Fede Elizabeth Vive, atacando la casa de Cristiani y la primera brigada. Lo distrajimos y llegamos al corazón del país. Las zonas más copulosas de San Salvador amanecieron tomadas por nuestras fuerzas. Cercamos al enemigo. Ahorita estamos en la columna de Metrópolis, ahí por la Sacamil, sector norte de San Salvador. No se puede controlar todavía, pero ya están ubicados en un solo lugar. Aproximadamente dos días, vamos a cumplir dos días de mantener las posiciones. El ejército no ha podido quitarnos ni tan solo a uno. Por el contrario, nosotros hemos recuperado posiciones, nos mantenemos firmes, nuestra gente está con la moral en alto. ¿Ese es el esfuerzo que tenemos? Se mantienen fuerzas, soy a pango, en Ciudad Delgado, en Mexicanos, en Ayutuztepeque, que son los compañeros más cercanos que tenemos aquí. Estamos en este día tratando de coordinar con ellos, acercarnos. Estamos tratando con ellos de coordinar ya otro tipo de maniobras más ofensivas. La primera tarea era consolidar terreno, y eso es lo que hemos logrado. Poco a poco nos estamos expandiendo. En la ciudad, avanzar 100 metros, avanzar dos edificios, es avanzar dos o tres kilómetros, el equivalente como se combate en Chelatenango y Morazán. Tenemos controlada la calle que une mexicanos con Zacamil y todas las colonias que están al norte ahí. Y tenemos combate y cercado a la fuerza de la primera brigada y la Policía Nacional de Cuscatanzingo y controlado todo el norte de Cuscatanzingo y cercado al ejército, a las fuerzas que han mandado de refuerzo ahí. El apoyo de la población es excelente, es total, es absoluto en todos los lugares. Claro que las ha agarrado. La población hace barricadas, toma las armas, nos da alimentación, información, todo, todo. Estamos haciendo barricadas para que no entre el enemigo, porque nosotros estamos conscientes y estamos muriendo a los llandres y entonces este gobierno de arena no nos resuelve los problemas desde nosotros sabemos que los muchachos estos están ayudando a que haya un cambio donde nosotros haya una justicia y que no solo sea la comida para los ricos sino que para todos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!